Hey chicos, aquí Luigi de MaestríaSexual.com Hoy en este vídeo os vamos a hablar acerca de cómo alargar el pene naturalmente Antes de que os hable acerca de cómo ganar longitud Quiero aquí hacer un inciso muy importante No se puede ganar grosor sin ganar nada de longitud Ni tampoco se puede ganar nada de longitud sin ganar algo de grosor Incluso si te centras únicamente en todos los ejercicios de grosor Squash Shulk, Bath Mate, Horse Squeeze Algunas variantes en concreto del Jelking que trabajan sobre todo en el Corposa Cavernosum Como el Jelking con el Overhand Grip Hablo acerca de todos los distintos tipos de Jelking en este vídeo de aquí Pues independientemente, si trabajas solamente en grosor Y ganas, digamos, al cabo de 6 a 8 meses Un centímetro y medio en grosor, que es bastante Estamos hablando de la circunferencia Entonces seguramente vas a ganar algo de longitud también Por muy poco que sea, igual es 0.3 a 0.5 milímetros en longitud Y esto a pesar de que no has hecho ningún ejercicio para ganar longitud Ni estiramientos, ni has llevado extensores, ni has realizado hanging Y viceversa, tú puedes hacer todo para ganar longitud Estiramientos, extensores, hangers Y es posible que al cabo de 6 a 9 meses ganes 2 centímetros en longitud Pero ganarás también algo en grosor Por ejemplo, 0.5 a 1 centímetro en grosor Esto se debe a, básicamente, a que el miembro es sinérgico en sí No puedes ganar únicamente grosor No puedes ganar únicamente en un departamento Grosor o en longitud Vas a ganar en otro departamento También es por eso que yo siempre he dicho Que aunque tu objetivo sea ganar solamente en un departamento En concreto, digamos, longitud No puedes renunciar por completo a los ejercicios para ganar grosor Si realmente quieres realizar, obtener ganancias en mayúsculas En el departamento de longitud Está muy bien que lleves un extensor Que hagas hanging Que realices estiramientos manuales Pero si quieres potenciar esas ganancias Debes de incluir, aunque sea, un poco de ejercicios para grosor Porque eso potenciará tus ganancias en longitud ¿Vale? Grosor y longitud son sinérgicos Dejado claro eso Vamos a hablar acerca de qué es lo que se puede hacer para ganar longitud Lo primero y lo más importante es adquirir un extensor ¿Vale? Esto es si realmente quieres obtener ganancias en longitud en mayúsculas Esto es fundamental porque A diferencia de los ejercicios para grosor ¿Vale? Tú puedes realizar el Yelking durante 20 minutos 3 a 4 veces a la semana Y... Y... Acometerte a esta rutina 3 a 6 meses Y vas a obtener tus primeras ganancias en el departamento de grosor En longitud es distinto En longitud tú puedes hacer estiramientos manuales 20 minutos 3 a 4 veces a la semana Durante 6-7 meses Y vas a ganar muy poco ¿Por qué? Porque la túnica es muy resistente La túnica no es como el corposa cavernosum Que se puede expandir Con... Con una mayor... Con un mayor flujo sanguíneo Tampoco es como el tejido esponjoso Que está compuesto... Que... Que está compuesto Que es un tejido esponjoso Que está compuesto Que un 20 o un 30% Está compuesto por tejido muscular ¿Vale? Longitud es distinto La túnica es muy muy resistente ¿Y cómo puedes lograr estirarla? ¿Cómo puedes alargarla? No será con 20 minutos de estiramientos manuales O una hora de estiramientos manuales 3 a 4 veces a la semana Durante 6-7 meses No es así ¿Vale? Vas a tener que llevar un extensor Y llevarlo el mayor tiempo posible Muchas personas me preguntan ¿Cuánto tiempo tengo que llevar un extensor? El mayor tiempo posible Al principio se lleva poco tiempo Para acondicionar el miembro Puedes empezar llevándolo la primera semana una hora Al cabo de dos semanas Incrementas el uso Media hora más Una hora y media ¿Vale? 4 o 5 veces a la semana La cuarta semana Incrementas media hora más Ya estás llevando el extensor dos horas Tres o cuatro veces a la semana Y así sucesivamente cada dos semanas Incrementando el tiempo media hora Hasta preferiblemente llegar a las 6-8 horas a diario ¿Vale? Con el extensor De hecho los estudios clínicos Nos muestran que las ganancias en longitud Se obtienen al cabo de 1500 y pico horas De uso con el extensor 1500, 1500 y pico horas Eso es una barbaridad Tú no vas a estar estirando manualmente 1500 horas ¿Vale? El camino se te va a hacer eterno Es por eso que debes de adquirir una herramienta para ganar longitud Muy importante Es por eso Hay mucha gente cuando me pregunta Luigi ¿Qué me compra? ¿Un Buzzmate o una herramienta para ganar longitud? Esta pregunta dependerá de tu objetivo Si tu objetivo principal es grosor Compra el Buzzmate, por supuesto Ahora, si tu objetivo principal es longitud O longitud y grosor por igual O sea, no es que tengas una preferencia por encima de otra No es que quieras ganar más grosor que longitud Ni tampoco quieras ganar más longitud que grosor Entonces, en ese caso Tienes que decantarte por una herramienta de longitud En vez de el Buzzmate Porque esto Puedes prescindir de esto ¿Vale? Es decir Puedes ganar grosor Con el Jelking El Squash Jelk Variantes del Jelking Con el Erected Benz ¿Vale? Hay muchísimos ejercicios Que cubro De manera extensiva En el curso XXL Para ganar grosor Y vas a ganar bastante Con esos ejercicios Bastante De hecho La herramienta a día de hoy La mejor herramienta para ganar grosor Y es una herramienta para avanzados Es Un anillo para realizar clamping Eso sí El clamping es una modalidad más para avanzados Ya lo trataremos más adelante en el futuro Y hablaré acerca de alternativas más seguras Que te proporcionan un efecto similar Unos resultados similares A los que te puede ofrecer el clamping Pero puedes ganar bastante en grosor Con ejercicios manuales Nada más ¿Vale? Es bastante grosor Tres centímetros en dos años Únicamente con ejercicios manuales Con longitud Cambia la cosa No vas a poder ganar Tres centímetros en longitud Con estiramientos manuales No Vas a tener que estirar Durante muchas Muchas horas Muchas Muchas horas ¿Qué significa eso? Que vas a tener que automatizar La tarea de estirar el miembro ¿Cómo se automatiza? Un extensor Una herramienta para Una herramienta de longitud No hay otra De hecho todos los estudios clínicos De nuevo muestran Que la mayoría de los hombres Que ganaron en longitud Fue después de llevar Una herramienta de longitud Durante 1500 horas ¿Vale? A partir de 1500 horas Empezaron a observar Sus primeras ganancias Esto se debe Básicamente de nuevo Como os he dicho A que la túnica es súper resistente La única manera para alargarla Es estirando mucho Muchas horas No hay otra ¿Vale? Ahora ¿Qué herramienta de longitud Debes? ¿Por qué herramienta de longitud Te debes te decantar? Esto ya lo he dicho Mil y una veces Lo vuelvo a repetir Lo voy a volver a repetir Dependerá de tu caso Si no estás Circuncidado Si no estás circuncidado Si tienes prepucio Pellejo Entonces tendrás Que optar Por el cono mágico Más un extensor Que sea compatible Con el cono mágico ¿Vale? Puede ser No, tampoco tiene que ser Un extensor caro Del tipo Size Genetics El Yes Extender El Andro El Andropines O el Andro Extender No Con tal de que sea Compatible con el cono mágico Puedes adquirir Cualquier cono Cualquier extensor Perdón Cualquier extensor ¿Por qué? Porque los extensores Generalmente Se llevaban Con una tira Por debajo del glande ¿Vale? Esto Es un agarre Este agarre Tradicional De la tira Por debajo del glande Es extremadamente Incómodo Extremadamente Incómodo En sí Es un mecanismo De tortura Vas a tener que quitártelo Cada hora Porque vas a sentir Como el pene Se te adorme Adormes Adormedece ¿Vale? Se te queda Básicamente frío Helado Porque estás cortando La circulación sanguínea Al glande Y te lo vas a tener que quitar Cada 40-25 minutos Para volver a restaurar El flujo sanguíneo Eso Es De alguna manera Contraproducente Al propósito Al objetivo Que queremos lograr Que es llevar el extensor La mayor cantidad De tiempo Por lo tanto Este extensor Que llevamos Esta herramienta De longitud Debe de ser Cómoda Fundamental Cómoda ¿Vale? No debe de estar Hecha de titanio De materiales De la más alta calidad No sé qué No sé cuánto Debe de ser Cómodo Para poder llevarlo Preferiblemente De 6 a 8 horas Al día Al día No lo vas a llevar De golpe Ese tiempo Vas a ir incrementando El uso gradualmente Pero El objetivo Es llegar a 6-8 horas Al día Entonces Si no estás circuncidado Si tienes prepucio Si tienes pellejo Tendrás que llevar El cono Mágico Con un extensor Que sea compatible con él ¿Vale? Este es el mejor Setup ¿Vale? Y de esto Ya he hablado En mi página Maestría Sexual Dejaré el link En la descripción Debajo de este vídeo Para que veas Como llevo yo el cono Con un extensor Compatible ¿Vale? Esto si no está Circuncidado Si está circuncidado El cono No te servirá Y no debes de llevar Un extensor Porque como dije El agarre tradicional De los extensores Es un mecanismo De tortura El agarre tradicional De una tira Por debajo del glande Es un mecanismo De tortura Y de hecho Creo que ni siquiera Es saludable Para el veneno Porque eso De que se te corte La circulación sanguínea Al glande Y se te quede Como entumecido Y tengas que quitártelo Cada hora No es nada sano Y de hecho Es bastante peligroso Así que Agarre tradicional El agarre tradicional Con los extensores Es un No en mayúsculas ¿Vale? Es un no en mayúsculas Únicamente Llevarán Los extensores Los hombres No circuncidados Y será con el cono mágico Con el cono mágico ¿Vale? Y puedes ver Como hago este setup Como configuro mi extensor Con el cono mágico En mi página Maestriasexual.com Dejaré el link En la descripción Debajo de este vídeo Y puedes verlo En un vídeo Sin ningún tipo De censura Ahora Para los hombres Circuncidados Es decir Los que no tienen pellejo No tienen prepucio Pues Estos no llevarán El extensor Para ellos La mejor opción Es el Falosanforte Que es un Es un Una herramienta De longitud Extremadamente Cara Extremadamente cara Y es por eso Que nosotros Tenemos una opción En el mercado Mucho más Económica Que cumple La misma función Que el Falosan Es igual de bueno Es nuestra herramienta De longitud Y sale 90 y pico Dólares Con gastos de envío Incluidos A diferencia del Falosan Que te sale como 300 dólares ¿Vale? Pero el mecanismo De nuestra herramienta De longitud Es el mismo Que el Falosanforte Y puedes ver También En un vídeo Mío En donde me coloco La herramienta De longitud En mi blog Maestriasexual.com Dejaré el link También En la descripción Debajo De este vídeo Entonces Dependiendo de tu caso Si no estás circuncidado Llevarás el cono Mágico Con un extensor Y si estás circuncidado Llevarás el Falosanforte O nuestra herramienta De longitud ¿Vale? Y llevarás Esas herramientas De longitud El mayor tiempo posible Entre 6 a 8 horas Al día Eso Preferiblemente Ahora Si quieres seguir ganando Eventualmente O sea Quieres obtener Ganancias En longitud En mayúsculas Estamos hablando De 5 centímetros Que es una barbaridad Entonces Vas a tener que Incorporar El Hanging El Hanging Es una modalidad De entrenamiento Más extrema Y solamente Se recomienda A los faloculturistas Que llevan ya En esto Como mínimo 6 meses También Tengo un artículo En mi página En el que hablo De manera Pues Extensivamente Acerca del Hanging Como iniciarse El peso recomendado Al inicio Al principio Y hablo también Acerca de las herramientas ¿Vale? Que hay para Realizar Hanging Tenemos un Hanger Que es distinto A las herramientas De longitud Las herramientas De longitud Estiran el miembro ¿Vale? El objetivo Es llevarla Con una tensión leve Tampoco tienes que estar Empleando toda la tensión De estas herramientas De longitud No Con una tensión leve Llevándolo 6 a 8 horas Al día Ya es suficiente Con Hanging Estás colgando Peso ¿Vale? No puedes colgar Peso durante 6-7 horas Vas a acabar Con una fractura En el pene Vas a llevar Vas a colgar Peso Como mucho 5 minutos 10 minutos 10 minutos 15 como mucho Y ya está ¿Vale? Ese es el tiempo Recomendado para el Hanging Eso sí El Hanging es muy agresivo Pero también es extremadamente efectivo Extremadamente efectivo Es la manera Para obtener ganancias En mayúsculas Y lo ideal sería Realizar Hanging 3 a 4 veces a la semana Durante 15 a 20 minutos Ir gradualmente Aumentando el peso Y después de tu sesión De Hanging Llevar La herramienta de longitud Recomendada En tu caso personal Es decir Si estarás No circuncidado Llevarás el extensor Con el cono mágico Y si estás circuncidado Llevarás el Fallo Sanfort En nuestra herramienta de longitud Después del Hanging Llevarás algunas De estas herramientas De longitud El mayor tiempo posible Y eso es lo más efectivo Que puedes hacer ¿Vale? Hanging Y luego después de tu sesión Incluir una herramienta De longitud ¿Por qué? Porque cuando estás Hanging Básicamente Estás estirando La túnica A otro nivel ¿Vale? A otro nivel Ahora La túnica Volverá a su estado Normal A menos Que estés Llevando un extensor Con una tensión Leve ¿Qué ocurre Cuando estás llevando Un extensor Con una tensión Leve Después de hacer Una sesión De Hanging En donde has estirado Al máximo La túnica Que la túnica Se regenerará Se regenerará En un estado De extensión Esto es lo que se conoce Como la teoría SRT De Mike Salvini En el que básicamente Sostiene que si tú quieres Obtener ganancias En mayúsculas Durante tu tiempo De descanso Tienes que tener El miembro Extendido Si quieres ganar Longitud O expandido Si quieres ganar Grosor Lo que es la expansión En el departamento Del grosor Es un poco más Complicada De llevarlo De realmente Estar en un estado De expansión Entonces Como dije Longitud Una herramienta De longitud Es fundamental Llevarlo 6 a 8 horas Al día Y después Al cabo De 6 8 meses Si quieres Seguir ganando En longitud Te convendrá Incorporar El Hanging Hablo acerca Del Hanging De una manera Más extensiva En mi blog Maestriasexual.com Dejaré el link En la descripción Debajo de este vídeo Y tendrás que hacer Hanging 10 a 15 minutos Al día Y después Llevar la herramienta De longitud Eso te ayudará A ganar Muchísimo En longitud Esa es la manera Si hay estiramientos Manuales Desde distintos ángulos Que las herramientas De longitud Ni el hanger Pueden llegar A trabajar Hay distintos ángulos Por ejemplo Un ángulo Es El estiramiento A El estiramiento A es un estiramiento Un poco complejo Estás trabajando En un ángulo En concreto Sobre la túnica Que no es posible Por ejemplo Con el extensor O con una herramienta Del hanger Pero a día de hoy Lo más importante Para ganar longitud Es estirar la túnica El mayor tiempo posible ¿Vale? Es por lo tanto Fundamental Llevar Hacerse con una herramienta Para ganar longitud Es fundamental Pero Esto es A día de hoy Es asequible Para todo el mundo Vale Igual en el pasado Esto era imposible Porque tenías el Fallosan Que estaba a 300 y pico Pero ahora No hay excusas Porque tenemos Una herramienta de longitud Que es igual que el Fallosan A 98 dólares Nada más Luego también Antes del pasado Los hombres No circuncidados Tenían que hacerse Con un extensor Un extensor Te salía un ojo De la cara El Salsinerex O el Andro Extender Te salía En 280 300 dólares Y además Tenías que llevar El extensor Con el agarre tradicional Que era la tira Justo por debajo Del glande O sea Se acababa Te soltabas Un pastizal En el extensor Y además No resultaba cómodo Pues ahora Esto no es el caso Ya no es el caso Gracias al cono mágico Tú puedes hacerte Con un extensor También El más barato De todo El Pro Extender El cualquiera Que te salga 20, 30 dólares Con tal de que sea Compatible con el cono mágico Me explico Cómo saber Si el extensor Es compatible Con el cono mágico En el artículo Que tenemos En el blog En el que hablo Más extensivamente Acerca del cono Y con tal de llevar Un extensor Que te salga 20, 30 dólares Que sea Compatible con el cono mágico ¿Vale? El cono mágico Te sale 136 dólares Con gastos de envío Y un cono mágico Y perdón Un extensor Que sea compatible Con el cono Te sale 30, 40 dólares Estamos hablando Ya de 150 dólares Y tienes La herramienta De longitud Perfecta Perfecta Que te va a ayudar A llevarla Durante Que vas a poder llevar Durante 6 a 8 horas Al día 6 a 8 horas Al día ¿Vale? La cantidad de entrenamiento Que vas a poder Automatizar Con eso Es brutal 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 Sí Puedes realizar Algunos estiramientos Multiangulares Estiramientos manuales El estiramiento A Hay muchísimos ángulos Que no trabajas Con un extensor O con una herramienta De longitud O con el hanging Como los estiramientos Circulares Las rotaciones circulares Pero al final Lo más importante Es estirar la túnica El mayor tiempo posible Y eso lo vas a poder lograr Esas 1500 horas De estiramiento Lo vas a poder lograr Nada más Con una herramienta De longitud Tienes que automatizar El trabajo De extender De estirar ¿Vale? Y tendrás que hacerte Con una herramienta De longitud Que como hemos visto Están Son muy asequibles A día de hoy Y si luego Quieres seguir ganando Obtener ganancias En mayúscula Estamos hablando De 5 o 7 centímetros Algo realmente brutal Vas a tener que incorporar El hanging Y después del hanging Después de 15 minutos De hanging O 10 minutos Vas a tener que Usar un extensor Y luego Con el hanging Esta es una modalidad De entrenamiento En la que tienes que avanzar Con el paso del tiempo ¿Vale? No te puedes quedar Estancado en el mismo peso Vas a tener que incrementar El peso Y más Y más Y más Y eso es lo bonito Eso es lo bonito El entrenamiento Porque estás avanzando ¿Vale? Estás avanzando Estás Notas que tu penes Está siendo más fuerte Todos los ligamentos La túnica Se está haciendo más fuerte Ya puedes colgar Más peso A mí el hanging Es la modalidad De entrenamiento Del faloculturismo Que más me encanta O sea Una vez que un hombre Pruebe el hanging O sea Si te has aburrido Con los ejercicios manuales Yelking Vas Medite esto No sé qué No sé cuánto Una vez que pruebas el hanging Te vas a enamorar O sea Porque vas a Notar como tu penes Realmente Se está haciendo más fuerte ¿Vale? Mucho más fuerte Están El efecto Es otra cosa ¿Vale? Lo sientes más fuerte Estás ganando en longitud Con el hanging Se gana mucho en grosor También ¿Vale? El hanging Para mí es un ejercicio completo Pero bueno De esto ya hablaré Igual en un vídeo Más adelante ¿Vale? Pero Fundamental Longitud Tienes que hacerte Con una herramienta Para ganar longitud Dependerá de tu caso ¿Vale? Si está circuncidado O no circuncidado Optarás por el cono mágico Con el extensor O por el falocan fuerte O nuestra herramienta Para ganar longitud ¿Vale? Esas son las opciones Recomendadas Pero te tienes que hacer Con una herramienta Para ganar longitud Es por eso Que cuando alguien a mí Me pregunta Luigi ¿Qué hago? ¿Compro el basmic O compro una herramienta Para longitud? Yo le pregunto ¿Qué quieres ganar? ¿Grosor o longitud? Si me dice Quiero ganar las dos cosas Por igual Entonces Cómprate La herramienta de longitud Si tienes que decantarte Por una cosa Cómprate una herramienta De longitud Porque esto No es imprescindible Para ganar grosor Hay muchísimos ejercicios Manuales Que cubro Extensivamente En mi curso XXL Que te harán ganar Muchísimo en grosor Pero este no es el caso Con los estiramientos Manuales ¿Vale? Porque no vas a poder Estirando 1500 horas Manualmente Eso solamente será posible Con las herramientas Para ganar longitud Y luego eventualmente Si quieres seguir ganando Te convendrá Emplear Incorporar El hanging Dentro de tu rutina Hacer 10-15 minutos De hanging Y luego Llevar el extensor 6-5 a 8 horas Después de tu sesión De hanging ¿Vale? Entonces bueno Espero que este vídeo Te haya gustado Si tienes alguna pregunta O duda Me la puedes hacer En la sección de comentarios Debajo de este vídeo Recursos Información Herramientas De las que he hablado Todo Estará en la descripción Debajo de este vídeo No voy a responder A preguntas Si me preguntáis ¿Dónde puedo ver Cómo funciona el cono mágico? Todo eso Lo pondré en la descripción Debajo de este vídeo ¿Vale? Entonces cualquier pregunta Sobre esa temática No la voy a responder Porque Ya están Todos esos recursos Y toda la información En la descripción Debajo de este vídeo Nos vemos Le mando un fortísimo abrazo ¡Gracias!